Buenas tardes amigos, les saluda Santiago Benjamín de la Cruz. Me encuentro nuevamente en la playa El Cortecito, provincia La Alta Gracia, donde han disminuido significativamente las olas en comparación a esta mañana. Este hecho ha sido aprovechado por las decenas de turistas que se encuentran en esta localidad para entrar a la playa y caminar por las orillas. Hasta el momento no hemos identificado ningún tipo de autoridad del cuerpo especializado de seguridad turística para evitar este hecho. Gracias por ver el video.